¡Hey! Buenas noches chavales, estamos aquí comentando en un nuevo gameplay de Kalos de Ultimo de Warfare Remasterizado. Estamos entrando por equipos en el mapa de WoW con la M16A4, que es bueno, desbloqueado lo que viene siendo la mirada de puntos rojos. Y vamos a ver si nos sale una buena partida. Hay que tener cuidado con los francotiradores, porque este mapa está llenito. Vale, 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 vale. Ahí tenemos a uno. Ahí tenemos a un señor campero. Vale. Vale, 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 vale. Tenemos que tener cuidado por aquí. Casi nos cuelan una piña, ¿eh? Vale. ¡Ah! Nos han cegado. Vale, vale, menos mal. De momento bien. Bueno. ¡No! ¡Casi me saco el WoW! Ahí lo veo el... esto. Vale. Vale, aquí nos vamos a ver. ¡Uf! Sí, ya nos están ciegando mucho. Vale. ¡Vue! ¡Recargamos! ¡Ataque aéreo a la espera! Nos han... ¡Buah! Nos han salvado. ¡Ataque aéreo aliado en camino! Vale. ¡Apoya el helicóptero a la espera! ¡Perfecto! ¡El helicóptero aliado en camino! ¡Vale, bien, 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 bien. ¡No, tío! ¡El del Franco! ¡El del Franco, tío! ¡Echala ahí, compañero! ¡Vale, vale! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Montilla del helicóptero! ¡No me saca otra vez el ataque aéreo aliado en camino! ¡Vas a ver si me puedo sacar otra vez el ataque aéreo aliado en camino! ¡Vas a ver si me puedo sacar otra vez el ataque aéreo aliado en camino! Tengo que decir que en la primera partida... Bueno, me ha matado a uno ahí a piña. La primera partida del día que me hago... Entonces, es por eso que, bueno, yo siempre suelo grabar... Las primeras partidas, ¿no? De Call of Duty. Así que no... No de esto... Mira, me acabo de sacar el oro ya. ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! Vale, me ha esperado aquí que pasa el ataque aéreo. Y el helicóptero otra vez. ¡No, tío! ¿En serio? ¿Esto es en serio que me cortan la racha, tío? Pero esto ya es increíble, ¿eh? Esto ya es un problema muy grande. Lo del problema lo he dicho a propósito, ¿vale? Pero no... ¿No os asustéis? ¡Ostras, ataque aéreo! ¡Uy! La mina. Ahí la Claymore. Vale, ¿qué era? Vale, vale, la voy a activar el compañero. Yo me había asustado un poco, ¿eh? ¡Uy, la piña! Vale, otra vez. Vale, bien, perfecto. He sufrido, he sufrido. O sea, no he parado antes de cortarme la racha continuamente. Pero por lo menos, mira. Menos mal que lo he visto a ese. Si no lo llega a ver, me mata. Porque parecía que estaba apuntando hacia mí. Bueno, 36. Bueno, 36.6. No está nada mal. Pero bueno, chavales. Espero que os haya gustado este gameplay de Call of Duty Modern Warfare Ramasterizado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!